Bueno, estamos en el primer vuelo que nos vamos a San Pablo hacemos colecciones en San Pablo quedan una hora llegamos a San Pablo y después nos vamos a Nueva York Chau Llegamos a Juan Lobo estamos esperando a mis padres que no llegaron todavía porque tienen el ómnibus atrás Juan fue elegido van a tener que revisar en en Abogana y eso que le mandan algo ahí que no podías Bueno al final fue un engaño no lo revisamos 2,3,8 es la puerta es para allá adelante igual así que 2,3,8 después de como 20 minutos estamos considerando la posibilidad de que cambie la puerta y ahí tenemos que ir no sé un teletransportador para que nos lleve estamos media tarde como predijimos la 2,3,8 estaba mal pero la 2,3,4 hay una fila conglomerada todo eso para llegar a la puerta y ahí tenemos que llegar al final fue con un saludo está ahí no se oye mucho pero ahí está Juanjo que al final sí nos va a dejar de entrar al avión no sabemos que le iba a pasar y mal es que le iba a dar con él porque era menor pero no le dejaron ya estamos en el avión Juanjo ¿qué pasó? no se puede decir ok, es confidencial vamos a despedirnos nos tocó los 4 juntitos así que nos vemos en Nueva York chau estamos en Nueva York otra vez hicimos a Juana y Juanjo quedó quedando al lado mal y hace como 3 horas me salió y nosotros todavía no saliendo de ahí no saliendo de ahí Juanito me sacaste mi bolso acá tenemos todo el equipaje las 3 gracias papá salimos una vez más cerca de vivir en Nueva York estamos acá de esta rata ¿Mamá? 3 en serio no mienta ¿la mandaron para cosas? no, pero el hijo dijo no, 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 pero en serio chancho, ¿verdad? me llevó a mí también después me dicen ustedes de acá yo no entiendo nada no tenemos ningún vuelo y hasta las 12 no tenemos en el apartamento apareció la delincuente apareció la delincuente no era tan delincuente al final pude pasarla porque el apellido mío sonaba algo el tuyo Juanjo 3, no, 6 años y mi valija está todo ahí de que lo tuvieron que retener y lo retiraron por 3 horas así que a mi madre lo retiraron por 10 minutos así que se ve que la cosa está más fácil o ya no somos sospechosos tenemos que estar 4 horas acá o 4 horas media en el aeropuerto para después poder ir al apartamento bueno, mientras esperábamos teníamos hambre oye, teníamos hambre y quisimos comprar 2 horas si buscamos 3 es tan buena pero eso es como bizcocho es como una bola de frayla ya una vez por Uruguay dos son de Uruguay hice una bola de frayla ahora voy a comer me voy a parar porque dormí un ratito ahhh 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 la más grande es la mía jajaja 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 camino al apartamento nos aburrimos hasta el aeropuerto vamos puerta al apartamento camino camino llegamos al apartamento en New York tenemos piano el cuarto de mis padres es allá arriba o sea, el cuarto es un colchón nosotros vamos acá en el sillón una tele tiene wifi una Apple TV pero no terminaron de limpiar el apartamento así que vamos a ir a comer por ahí bueno, ya vamos a ir al centro de New York en el metro Irina, la que nos alquiló del apartamento se comportó muy pero muy sobresaliente con una foto de esta comida y estamos en el Times Square y estamos en el Times Square y 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 que dicen que si vos hablas acá en esta esquina y se te escucha el otro lado dicen que estás acá al lado hola no me escuchás hola en serio escuchás vamos a ver si Juajo me puede hablar y si se puede escuchar la boca Juajo que andas ah vos no puedo creer, parece que estás al lado vos sigue prendida se llegaste re pegado y no se apagó bueno ya cenamos pedimos pizza en dominos pizza un día interesante en Nueva York como decimos en la estación central es donde se filmó una serie que estimeando yo que mire yo, cuántico si aún no la vio en netflix y nada vamos a empezar con lo de New York Pass o sea que va a ser más turismo intensivo empezando en el Madame Tussaud el museo de cera así que nos vemos de un gran día chau bueno, buen día estamos en el tercer día de Nueva York en el Madame Tussaud bueno, estamos acá con Pierre Morgan Morgan callado bueno, estamos acá en el Madame Tussaud estamos acá en el Madame Tussaud estamos acá en el Madame Tussaud gracias Jimmy, gracias por la entrevista crack, crack no les dije nada chicos tenemos que formar esa hora pero si, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos Estados Unidos AMERICA presidente ¿qué dice ahí boludo? mira la breake news actividad paranormales detectadas en un ayuno ¿eh? ¿por qué bajamos para acá? ¿Merlin? ¿qué pasa boludo? ay, Perlín juzgase ay no pará ¡Ay! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja me encontré con él con el rey de la selva con estamos acá, casi cerrando el tour está Katie no sos nada que ver Katie pero bueno, no pasa nada pero este si sos bastante parecido a Michael Ídolo eterno Juanjo con este final ganas el mundial Bueno, nos subimos al Big Bus El Hub N al Hub Up Para subirte y bajarte No estamos arriba todavía porque está lleno Así nos llevamos abajo porque queremos ir a toda libertad En este edificio de acá Trazamos a Peter Parker En la Lula Spire Después de 13 paradas en el Big Bus Vamos a tomar Miss New York Para ir a la famosísima y queridísima Statue of Liberty La estatua de la libertad Esto que estoy ahí, eso A lo mejor hay mucha niebla Y se ve menos pero Esperamos que cuando lleguemos se vea bien la isla Y esté divertido, seamos en las fotos para subir A las redes sociales Llegamos a la estatua de la libertad Vamos a ver si nos podemos sacar una foto Como cae en el medio Donde la estatua te está mirando O te está mirando para arriba Más recto Está todo el mundo Entonces es más difícil sacar una foto Y vamos a intentar Bueno, exitosamente nos sacamos la foto con la estatua Nos pusimos una limonada de la estatua No lo creo todavía Vamos a ver Venimos acá a ver Aislamos un poco para conectarnos a Wifi Porque justo hoy es domingo En Uruguay jugó penal nacional O creemos que jugó O está jugando No sabemos, pero queremos ver el resultado Juego sería de Medarol Tengo un bloco acá en Nueva York Después dejó la libertad No se conecta, no se conecta, hay Wifi ¡Ay! ¡Gol de Pidaro! ¡Gol de Pidaro! ¡Gol de Pidaro! ¡Cegolla! ¡El Cegolla de penal! ¡Sí! ¡Pidaro Pidaro! Jajaja Estamos faltando... 8 minutos Me puse un poquito de internet Para ver los partidos en vivo ahí Estamos en el celular No se ve mucho El brillo también complicado 8 minutos 1.0 Pidaro ¡Al medio! ¡Gol! 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 Y llegamos a Memorial Park Donde se recuerdan los fallecidos del 11 de septiembre ¿Dónde está la otra? Llegamos al puente de Brooklyn ¡Ahí está el puente de Brooklyn! ¡Yeeeh! Estaba re cansado O sea, no vamos más Pero a la fuerza de voluntad para conocer Un poquito más de Nueva York En este tercer día que tengo acá ¡Gol! 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 Estamos pronto para dormir Pronto porque mañana se viene otro día más El día 4 de Nueva York Nos espera una gran aventura Nos espera una gran aventura y cosas que conocer Así que hasta mañana ¡Chau! ¡Buen día! ¡Buen día! Día 4 de Nueva York Estamos caminando ya desde la mañana Se viene un día interesante Un día más que nada tipo onda cultural Y capaz un poco aburrido Pero tenemos que rellenar con algo el día Vamos a visitar museos que están por la zona de nuestro apartamento Y el primero que tocó es el Museo Judío Así que nos vemos en el Museo Judío en 3, 2, 1 Y llegamos al Museo Metropolitan Sí, no, el Judío no pudimos entrar porque nos confundimos Y estábamos mal organizados Eran los sábados que podíamos entrar gratis El resto del día no podíamos entrar así que entramos Y salimos Básicamente Bueno, viene de la gente que no se puede filmar en el museo No sé por qué es verdad Como que te dejan sacar fotos para no filmar No tan importa Es cuestión de no poder filmar así que estamos recorriendo un poco el museo No, es que interesante Es interesante lo que estamos viendo Pero está un poco más lleno Nos vemos afuera Perdón Salimos del museo allá Bastante lindo, bastante interesante Un poco aburrido Porque está, es un museo obviamente Pero, qué sé yo Me gusta el arte Todo tipo de arte Ahora vamos al Museo Historia Natural Que es el museo de la noche del museo Le pedí al final un Chicken Hero Es como un burrito en verdura y pollo Arte rico No sé si es completamente saludable Pero creo que dentro de las opciones es un poquito más saludable Porque tiene verdura Bueno, ya salimos del museo El National History of America O American National History No sé, no sé Es medio raro Sí Obviamente modificaron Seguramente buscando Me voy a enterar por qué Modificaron la película El museo por la película Pero es muy extraño Demasiado extraño Tipo, re decepcionante onda Quería entrar y ver el Tiranosaurio Rex Y entré y vi un Badalosaurio No sé cuánto Ahora vamos a ir al Memorial de John Lennon Y que capaz No conocemos mucho Pero capaz que podemos buscar donde vivía John Lennon Y ver el apartamento que vivía creo Estamos acá En la Central Park Avenue Y la calle es el 72 Y este edificio de acá Se llama edificio Dakota Y la calle está Ir a donde vivía John Lennon Buenas Me desperté después de unas Dos horitas de siesta Son las 10 y 10 de la noche acá En New York Voy a cenar Macarrones con queso y salmón Muy rico Buenas noches para todos Ya no vamos a dormir Después de una cena Y después de un lindo día Vivido en Nueva York Pura caminanda Pura caminanda Fuimos en museo Museo Caminamos Recorremos algunos museos Que no pude filmar Porque no me dejaron Pero bueno Todo bien No pasa nada Mañana vamos a ir al Empire State A Rockefeller Al Madison Y algunas cosas más Este va a estar bastante interesante Las vistas que vamos a ver Las todas que vamos a sacar Así que Nos vemos Mañana Chao Buen día Estamos acá En Nueva York Día Cinco o cuatro Ya no recuerdo Ah, demonios Pero estamos acá La 34 y la quinta avenida Y si ese día Les llegamos Al Empire State Y si ese día No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Lo que nos vemos No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Gracias por ver el video. Salimos, ahora vamos al Maison Square Garden. Estamos acá en el Maison Square Garden, vamos a hacer el tour. Ok, para que sepan algo más de las suites a que tú no recíquen ustedes, sale 2 millones de dólares en las suites por año. Bueno, vinimos a comer a un restaurante de pizza. Dejaba Deli Pizza, creo. Dejaba Deli Pizza, vamos a comer el piso, obviamente. Nos salimos del Maison Square Garden, lindo tour. Me compré una camiseta de los New York Knicks, porque estaba querido comprar una camiseta de recuerdo. Y me compré la camiseta de Porzingis. Se lo acabó de llover en Nueva York, se lo acabó de llover. Finito, pero se largó. Estamos acá en el Rockefeller Center. Vamos a subir a ver la vista nocturna de Nueva York. Uy, justo mal. Me tropecé. Mamá se le cayó así una. Todo en una. Fuimos a VIH, que me lo recomiendo de un profesor de audiovisual, que me dijo que había cámaras y que había tecnología. Nunca me imaginé que iba a ser algo como lo que vi. Les juro que fue increíble si viví en Nueva York. Por lo menos para ver y para choose me up. Es impresionante, es impresionante. Me terminé comprando una cámara, una Canon. Estoy demasiado feliz. Yo que hubiera estudiado fotografía y esas cosas, me reinteresaba comprarme una cámara. Así que, suena cumplido. Y nada, ahora sacamos fotos de familia. Y su vida al top del Rockefeller. Bueno, no más arriba. Vamos a ver la vista que tenemos acá. Bueno, gente, ya cenados, ya bañaditos, ya prontos para ir a la cama. Esta revena que me ven puesta, me la compré en el Myson Square Garden. Empezar en la lluvia, en el camino, como que estuvo lindo el día. Me terminé comprando una cámara nueva, que, bueno, capaz que mañana ya poder grabar cosas o sacar fotos, por lo menos, para probar, sí, seguro. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.